Oh, inteligente. Tenía una planta de naranjo agrio. Y mi papá dice, ¿para qué comprar de naranjo? Y dice, bueno, que me dijeron que era naranjo, pero se me salió agrio. Y él puso naranjos dulces. Si caían las naranjas, no querían. Cuando venimos viendo sondas, caían las naranjas y aprovechábamos nosotros. No querían porque así era malo. De miserable que eran los viejos. Lo que te va a hacer mal, también. Y como mi padre era tranquilo, así que nosotros hicimos. Cuando venimos viendo sondas, dejaba las naranjas en el piso. ¿Se comían todos? No, las juntas naranjas, porque ellos no querían que cortaran tan agrias, decía él. Y no estaban agrias, ¿no? Mezquinos, creo. ¿Qué hace usted cuando está acá a la niña? ¿Le gusta leer? ¿Le gusta jugar acá? Claro, leer, porque en la escuela los exigían, llegía hasta que en dos grados nomás. Porque les fue el campo. Allá no hubo uno. Y bueno, ahí llegaban, estaban las directoras, estaban las maestras de cada grado. Había una de segundo grado, mala, era solterona, mala. Y aprendían las tablas de multiplicar de prepo. ¿Tiene que aprenderla? Y así hemos sido niños. Y me acuerdo, yo me pongo a acordar. Y me río yo sola, porque digo, ¿cómo lo castigaban a fulano de tal? ¿Cómo le pegaban cuando no estudiaba las tablas? ¡Loco! Pero cuando tengo hambre. ¡Muy bien! Cuando no tengo hambre, no lo he cogido. ¡Bien! Muchos frutales había. Narajos dulces, narajos agrios, duraznos para hacer dulces de esos pequeños, y duraznos grandes, para hacer descarazados, orejones. Ese lo guardaban los viejitos y cocinaban en el invierno, un poco de orejones y era el postre. Y eso lo hacía el ámbito. Y para cuando no había pan, había que hacer sopa y pillas. Hacer una masa, la bolilla bien finita, y la va tirando el aceite caliente y lo va dando vuelta. Así, la fuente llena. Ahora todo. Se trabajaban. Ahora no, todo anda contra la esquina. ¿Sí? Es verdad. ¿Sí? Es verdad. Qué fácil. Son más vagos los de ahora. Pobrecitos los viejos. Pensando que es muy... La vida es muy triste. Me gusta la familia, para reír, para jugar. Te voy a la... Adiós. Miroquil. Tengo dos de ahora. Me gusta la familia, para ir. Te voy a la... 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 Gracias por ver el video.